En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, a nombre de las mujeres que conforman el posgrado en Ciencias Biomédicas Básicas, me permito dirigir a ustedes unas palabras. Muchas personas se han de preguntar, ¿por qué la necesidad de crear un día especial para promover y reconocer el papel de las mujeres y las niñas en la ciencia y la tecnología? Por muchos años, los prejuicios y estereotipos han mantenido a las niñas y a las mujeres alejadas de la ciencia. A pesar de que las mujeres y las niñas constituimos la mitad de la población mundial, el rezago educativo y en la incursión en campos específicos laborales y profesionales ha sido evidente en comparación con la población masculina. Problemáticas como la violencia contra las mujeres y la desigualdad han constituido una brecha entre géneros. Particularmente hablando de ciencia, actualmente solamente el 33% de los investigadores en el mundo son mujeres. Según datos de la UNESCO del 2019, a nivel mundial la matrícula de estudiantes mujeres en el campo de la tecnología de la información y las comunicaciones es tan solo el 3%. Y en las áreas de ciencias de la salud, matemáticas y estadística, el 5%. En ingeniería y manufactura, 8%. Es evidente que en pleno siglo XXI la brecha de género aún prevalece, particularmente en la participación de las mujeres en la generación de conocimiento científico, lo que sigue siendo una tarea pendiente. Más allá de los datos duros, es importante destacar e identificar los factores que disuaden a las mujeres de seguir carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Factores como la discriminación de género, la violencia, prácticas culturales y sociales en algunos países, impactan directamente en las decisiones y la trayectoria de las mujeres. En el ámbito laboral, muchos estudios han demostrado la evidente brecha de género a la que nos referimos. Las mujeres publican menos, se les paga menos y no progresan al mismo ritmo que sus pares, colegas hombres. Es por ello que en el 2015, la Asamblea General de la ONU estableció el 11 de febrero como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Para crear conciencia sobre el acceso pleno e igualitario de la mujer a participar en actividades científicas, al mismo tiempo que celebra la excelencia de la mujer en la ciencia y permite la ocasión para recordar a la humanidad que la ciencia y la igualdad de género deben de avanzar de la mano para abordar los principales desafíos globales y lograr los objetivos y metas de la Agenda hacia el 2030. Este año, el tema del evento es Mujeres Científicas a la Vanguardia de la Lucha contra el COVID-19. La actual pandemia ha puesto en evidencia la desigualdad de oportunidades que tienen millones de niñas y mujeres en todo el mundo para su desarrollo educativo y profesional. Y en el ámbito laboral, cerca de 11 millones de puestos de trabajo ocupados por mujeres desaparecieron de febrero a mayo del 2020. Y aquellas mujeres que conservaron su trabajo, pero que son madres de familia, han reducido sus horas de trabajo de cuatro a cinco veces más que los padres. Para hacerse cargo de las labores de la casa, los hijos y las enseñanzas en línea. Esta pandemia ha obligado a las mujeres a dejar la fuerza laboral en cifras récord, nunca antes vistas, trayendo consigo lo que ha sido llamado la primera gran recesión femenina. Sin duda, la pandemia ha exacerbado aún más la brecha de género ya existente en ciencia. Es un hecho que las mujeres están publicando menos manuscritos e iniciando menos proyectos de investigación que sus colegas hombres durante esta pandemia. El mayor impacto lo han llevado las mujeres que tienen hijos. Estas disparidades de género no se resuelven celebrando un solo día la labor de las mujeres. Se requiere un cambio sistemático, políticas o planteamientos nuevos, iniciativas y mecanismos y protocolos que contemplen el apoyo a las mujeres y las niñas en la ciencia. Paradójicamente, a pesar de las problemáticas que han empeorado durante la pandemia, esta crisis sanitaria mundial también ha demostrado claramente el rol fundamental que las mujeres han tenido en la lucha contra el COVID-19. Desde el personal de primera línea, doctoras, enfermeras y personal sanitario, hasta el ingenio de científicas y su papel fundamental en el avance de conocimiento sobre el coronavirus, hasta el desarrollo de pruebas y vacunas. Es por todo lo anterior que el posgrado en ciencias biomédicas básicas, al ser un posgrado conformado por un 50% de profesoras mujeres investigadoras de alta calidad, además de contar con una matrícula de alumnas que constituye el 60% de estudiantes femeninas, nos unimos a las celebraciones de este día significativo, donde se reconoce el esfuerzo de todas y nos sumamos a impulsar y promover iniciativas políticas y nuevas prácticas sociales que logren disminuir la desigualdad de género en todos los ambientes educativos y laborales, particularmente los científicos, que brinden las mismas oportunidades a niñas y niños que deseen dedicarse a la carrera profesional en el área de las ciencias y contribuyan con la construcción de una sociedad donde el respeto, la tolerancia y la igualdad prevalezcan. Y al fin, la ciencia sirva a la humanidad. Bienvenidos a estas celebraciones y agradezco a todos su participación. Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Patricia Elizabeth Cosío Torres, profesora investigadora de la Facultad de Medicina en el Departamento de Salud Pública. También soy docente titular en el posgrado de Ciencias Biomédicas Básicas. Mis líneas de investigación son relacionadas con la salud adolescente, la salud ocupacional y las intervenciones comunitarias. Mi nombre es Mariana Salgado Bustamante. Soy profesora investigadora en la Facultad de Medicina, estoy adscrita al Departamento de Bioquímica y pertenezco al posgrado en Ciencias Biomédicas Básicas. Mi línea de investigación trata acerca del estudio de mecanismos epigenéticos involucrados en la programación de respuestas metabólicas fetales. Gracias. Hola, yo soy la doctora Luz Alcántara, trabajo aquí en la CACID, en la Unidad de Innovación Diagnóstico Molecular y Celular. Trabajo en la búsqueda de biomarcadores para cáncer cervicuterino y actualmente estamos desarrollando un protocolo para la medición de anticuerpos en plasma con pacientes que han cursado la enfermedad COVID-19. Hola, yo soy Leticia Yañez Estrada y soy la responsable del Laboratorio de Género, Salud y Ambiente de la Facultad de Medicina. Tenemos dos líneas de investigación. La primera relacionada con la toxicología, evaluamos los daños a la salud por la exposición a sustancias tóxicas persistentes, tales como por ejemplo plagicidas en un campo agrícola o retardantes de flama en trabajadores de basura eléctrica y electrónica. La segunda línea de investigación está relacionada con la farmacología, pero aquí lo interesante es que hemos fusionado ambas líneas y ahora evaluamos cómo la respuesta terapéutica a un fármaco puede verse modificada o alterada cuando un individuo está expuesto además a sustancias tóxicas. En todos nuestros proyectos tratamos de incluir la perspectiva de género y además construimos programas de educación ambiental, son elaborados junto con la comunidad y son herramientas que se quedan en la comunidad para que ellos puedan contrarrestar o saber cómo atender estas problemáticas de exposición a sustancias tóxicas y cómo pueden proteger su salud. Soy Diana Patricia Portales Pérez, doctora en ciencias biomédicas básicas, con especialidad en inmunología. Actualmente mi línea de investigación es sobre las enfermedades no transversibles, el sobrepeso, la obesidad, diabetes y cáncer. ¿Qué fue lo que me llevó a saber con certeza que quería ser investigadora? Creo que no hay un momento clave en mi vida. Sin embargo, la necesidad de seguir estudiando, de seguir aprendiendo, me llevó a saber que en un punto durante mi proceso de licenciatura pude saber que quería seguir estudiando. Los principales retos a los que me enfrenté fue no tener un posgrado en el estado de la ciudad cuando yo egresé de la licenciatura de químico-farmacobiólogo. Por lo tanto, bueno, pues me casé, tuve mis primeros dos hijos y cuando se me dio la oportunidad de estudiar en la Facultad de Medicina, uno de los retos a los que nos tuvimos que enfrentar como estudiantes fue la falta de referencias bibliográficas, la falta o el acceso rápido y fácil, y luego que la necesidad de estudiar en la Facultad de Medicina,